¿Qué haces, Lau? Bien, ¿vos, Axel? Muy bien. ¿Estuviste pintando acá? Sí. ¿Cómo andás vos? Bien, todo bien. Me fui con los trenes nuevos, no sabés lo que son. Bueno, como las veces anteriores nos vas a ayudar con la campaña para construir una ciudad más justa, más inclusiva. Mirá, este año a Axel no los voy a ayudar. De hecho, tampoco los voy a votar. Estuve hablando con los chicos. Pará, pará, ¿qué le vas a hacer? ¿El juego a Macri? ¿El juego a la derecha le querés hacer eso? ¿Qué es lo que me está diciendo? ¿Sabés lo que pienso de la derecha? A ver, ¿quién está con la derecha? Macri nunca tuvo mayoría en la legislatura. De hecho, le aprobaron las leyes ustedes y unen. Bueno, pará, pará, pero hay cosas para mejorar, para cambiar. Bueno, escúchame, le votaron la metropolitana. Bueno, no nos olvidemos del desalojo que hizo Bernie con Macri. Bueno, hay contradicciones, pero... Está diciendo... Bueno, los únicos que no transaron fueron a la izquierda, Axel. ¿El frente de izquierda? ¿Vos me estás jodiendo? No, no, esto es tu macho. No, es el frente de izquierda. No, 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 esto es un chiste que me estás haciendo. Muy bueno, bueno. Bueno, convengamos que ustedes no son una alternativa Macri. Están en contra del aborto. Tienen a Milani como jefe del ejército. No sé, es lo que pienso yo. Pará, Axel. Axel, pará. Axel no lo soporta, pero para cambiar las cosas hay que enfrentar a la derecha, no gobernar con ella. Ponele un freno a la ciudad de los negocios inmobiliarios y los pactos contra la educación y la salud. Como en todo el país, votá al frente de izquierda. La izquierda en la ciudad. Miriam Bregman, jefa de gobierno. La izquierda en la ciudad.